¡Hola chicos y chicas! Aquí os traigo el capítulo 11 de Survival Improvisado ¡Sí! Bueno, me habéis dicho un montón de comentarios, me habéis preguntado, comentado un montón de cosas Y vamos a empezar haciendo... Me habéis dicho que fuera de cámaras Aplane esto o lo prepare para lo que es la casa Así que en este capítulo lo que voy a hacer va a ser intentar conseguir diamante Y he plantado la patata, eso sí Y aparte de eso, pues lo que voy a intentar va a ser... Pues eso, o sea, lo que es ahora que es de noche Matar a mobs, si puedo porque ya estoy más cerca de esa cama, ¿vale? Por matar a arañas Así que lo primero que voy a hacer va a ser matar a mobs Y lo siguiente que voy a hacer va a ser intentar conseguir diamante Para de esa forma en los siguientes capítulos conseguir hacer ya por completo el portal al nether de allí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a la isla de allá Esto por aquí, como veis me he cogido bastante comida Esto lo vamos a dejar por aquí Bueno, realmente no necesito para nada la azada a donde voy a ir Porque voy a ir a minas y cosas así Así que no me hace falta para nada Así que vamos a coger así Vamos a dejar por aquí la azada y esto Y nos vamos a ir directamente Yo creo que tengo picos de sobra Tengo cosas que ya me sirven Por aquí he iluminado esto tanto que parece que no salen mobs Así que vamos a hacer un saltito al agua Vamos a subir Y vámonos para allá A ver, por ahí tenemos lo de la isla de las vacasetas Me habéis dicho también que lo haga directamente en la isla de las vacasetas No sería mala idea, la verdad Hacer una casa ahí en la isla de las vacasetas Pero de momento, pues no De momento no voy a hacerlo allí A ver, mira, este primero Vamos a ver, que esto me viene muy bien Esto fuera A tomar por saco Vale, vamos a ver Por aquí tenemos otro Esqueletito Hola chiquitín Tomar por saco Vale, vamos para allá Hemos conseguido Aquí tenemos flechitas A ver, he cogido Creo que sí que he cogido Vale Bueno, a ver Voy a comentar algunas cositas que me habéis dicho en los comentarios Primero Me habéis dicho que grabe con Luna D'Angelis Ya sabéis los que lleváis tiempo en el canal Que Luna y yo somos amigos Grabamos mucho cuando ella estaba empezando en el tema de Youtube Pero bueno, pues luego al final Con el tema de que su canal cada vez es más grande Pues ha sido más difícil podernos poner de acuerdo Porque lógicamente Según los canales van creciendo Pues es más complicado encontrar tiempo Vale, para grabar Entonces bueno, deciros que no puedo grabar con ella A día de hoy es imposible Por falta de tiempo No tenemos casi tiempo para ponernos de acuerdo y poder grabar Así que lo siento mucho No creo que de momento consiga grabar con ella Si consiguiésemos en algún momento poder tener tiempo en común Pues lógicamente Pues sí, grabaríamos Porque ya os digo que somos amigos Y no hay ningún problema Lo que pasa es que ya os digo Entre que yo tengo poco tiempo Y ella también Pues es casi imposible que podamos grabar ¿Vale? Así que por mucho que insistáis Va a ser imposible totalmente Que podamos grabar de momento ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ah, mira, es verdad Pero si la barca la ha soltado A ver, ¿dónde tengo la barca? Mi barca Me la robaron Vale, vamos para allá ¿Dónde está? ¿Qué dices? Mira dónde se me ha ido la barca O sea, esta barca es troll Pero troll, troll, ¿eh? Bueno, en fin En este capítulo lo que vamos a hacer va a ser eso Meternos en una cueva En una cueva Y va a ser un intento total Intento, espero que lo consigamos De conseguir diamantes Conseguir diamantes Entonces, bueno Vamos a ir A irnos al fondo Vamos a ir a la zona de A la zona de esa A lo de A la zona de sabana Espero no encontrarme ningún calamar Por aquí, por el medio Que me haga la puñeta Y me rompa la barca Como me pasó en el anterior capítulo Pero, bueno Vamos para allá No sé si voy a encontrar una cueva decente Vamos a poner un F5 así Que se note Ron, ron, ron La botella de ron ¿Qué? Es broma, ¿no? Ah, mira Pensaba que me había pillado un calamar A ver Me habéis dicho también Que Anthony es protector de los calamares Lo siento mucho, Anthony Ya lo siento Pero ese calamar Me la había jugado Uf, me voy a bajar por aquí Que parece que la cosa Está complicada Vale, vamos a ver A ver, ¿dónde está la barca? ¿Por qué me trolea de todas Todas la barca? Vamos a ver Es que me está llevando Hacia la zona de esqueletos Y cosas, eh Vale, vamos a ver La cogemos Y nos vamos a tierra Nos vamos a tierra Antes de que nos pille un esqueleto Y nos fastidie Vale, a luchar Vale, vamos a ver Una bruja ¡Qué bien! A tomar por saco Un creeper fuera Esto Fuera A tomar Me interesan las arañas No sé si habrá Por aquí arañas A ver Vamos a ver ¿Quieres morir, eh? Vale Vamos a tener como para hacer TNT, eh Tranquilamente Si eso ¡Mira! ¡Mira! Vale, ya está Encaminaos Vale, ya estamos Ya estamos en la cueva Vamos a bajar por aquí Vamos a ir a tope Esto por acá Y por acá Vale Esto nos baja bastante Ya sabéis que El diamante Está por debajo del nivel 15 Vale, por aquí tengo hierro Pero hierro no es lo que busco No sé si lo estáis viendo Vamos a iluminar por aquí Vale, vamos a bajar Vamos a bajar directamente Voy a poner como A ver Esto me sobra Voy a comer Esto Lo guardo por aquí también Y vamos a guardar Vamos a poner por aquí Una especie de barrera de piedra Que haga que el agua Pues no nos entre Porque es bastante incómodo Vale Vamos por aquí Vamos a De paso Ya que estamos Ya que vamos a bajar Pues de paso Pues mira Me cojo un poquito de hierrito Que nunca viene mal Vale Vamos por aquí Vamos a bajar Voy a mirar el nivel Ya sabéis que En el F3 En la tecla F3 Bajamos Vale En este caso estamos en el Yepa Estamos en el 29 Volvéis a dar a la tecla F3 Para los que no lo sepáis Y directamente lo veis Vale Uy Lo dejáis de ver Vale Voy a poner por aquí La antorcha Para que veáis un poquito mejor Y seguimos bajando Una cosa Me ha preguntado uno de vosotros Que explique Como se puede poner La armadura Sin necesidad de meternos Al inventario A la E Vale Así que os lo voy a explicar Mira Cuando tenéis por ejemplo En Skywars O sitios así Tenéis una Tenéis armadura así Vale Lo tenéis en lo que es En esta línea Del inventario En esta de aquí de abajo Lo que tenéis que hacer Es clic derecho Vale Mira Si veis Ya me he puesto los pantalones Hago clic derecho Y me pongo también el casco Vale Imaginaros que queréis tenerlo aquí Pues pulsáis Shift En el teclado Y hacéis Bueno en este caso Con Shift En el teclado Haciendo clic Con Shift pulsado Se coloca directamente Desde el inventario Vale Eso para que sepáis Que esté donde esté No hace falta hacer así No hace falta cogerlo Y ponerlo Vale En este caso Mantenemos Shift Y hacemos Ponk Y está puesto Vale Imaginaros que esto Lo queréis poner directamente aquí Tenéis una opción Darle directamente a una tecla En este caso el 4 Si le dais al 4 Se pone en la posición 4 Imaginaros que Mira Os lo voy a poner así Vale Esto una parte tutorial Para los que no lo sepáis Los que lo sepáis Pues lo siento mucho Vale En este caso Imaginaros La espada La quiero poner en el 1 Pues pulso la tecla 1 Mientras tengo el ratón encima Pongamos que el arco Lo quiero en el 2 Mierda Perdón Le he dado al 1 En las dos ocasiones Hago así El arco lo quiero en el 2 En el 3 Quiero el pico Pulso el 3 En el 4 Quiero La pala En este caso Y en el 5 Quiero un estofado lleno Pues pulso el 5 Vale Esto por ejemplo Lo quiero fuera Pues pulso el shift Y hago click Vale Y se me va Al primer hueco que haya Vale O sea Esto por ejemplo Lo mismo Pues click Con el shift pulsado Eh Que más Mira esto por ejemplo Igual sería mejor Esta es la típica Pulsar Y pon 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 A mi personalmente Me resulta más Más rápido Pero porque Pues también En ese sentido Me gusta más Pero bueno Pongamos así Vale O sea Este un pequeño Un pequeña Una pequeña parte tutorial Vale Esto por ejemplo Es grava Vale Perfecto He encontrado cueva He encontrado cueva Por aquí Así que me viene muy bien Voy a poner por aquí Alguna antorchita Para que podáis ver bien Esto por aquí Bueno 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 Vale 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 Perfecto Vamos a bajar por aquí Y vamos a intentar Intentar no Vamos a matar a este Vale Hemos encontrado reston Y hemos encontrado oro Muy buena Muy buena Muy buena Eh Tranquila Mira que susto me ha pegado Vale Estamos ya en un nivel Bastante bajito Esto es bueno Vale Tenemos lava Ya sabéis que el diamante Suele estar Vale Mira he encontrado Lápiz lazuli también Que buena Que buena Mirad mirad Lápiz lazuli Eso Ya sabéis que las versiones Nuevas De Minecraft El lápiz lazuli Vale para los encantamientos Es necesario Para los encantamientos Realmente No es que valga Vale Y con el oro Con el oro Lo que vamos a conseguir Es manzanas de oro Ah Esto es piedra Es manzanas de oro Vale Así que Muy importante el oro Aunque parece una tontería Eh Aunque parezca que no vale para nada En realidad Si que vale Si que es importante Esto Voy a pillar por aquí Y mucho cuidado Las zonas de lava Cuando estéis Mira 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 Es que aquí me voy a hacer la cama Pero bien Vale Fuera Vale Voy a coger todo este lápiz lazuli Antes el lápiz lazuli En versiones anteriores No valía para casi nada O sea Era una tontería Total Tener lápiz lazuli Mira aquí por ejemplo Me he quedado sin espacio Lo que voy a quitar Va a ser La polvora No Voy a quitar esto Porque no Es una tontería Tener eso Vale Vamos a ver Vamos a seguir cogiendo Lápiz lazuli Nos interesa tener Aquí tenemos otra araña Que nos va a venir muy bien Para toda esa tela Tela de araña Que vamos a conseguir Mira Más lápiz lazuli Genial Eh Que dices No puedo coger esto Joder Que mal Vale Bueno Pues vamos a hacer una cosa Directamente vamos a cambiar esto por esto Y Tiramos esto un momentito Nos lo comemos No tengo No tengo mucha cantidad de comida Si hacéis shift Vale Se agrupan Lo que se pueda agrupar Se agrupa Esto por ejemplo Lo voy a tirar Sinceramente No me interesa especialmente Así que vamos allá Vamos a coger este Esta redstone Espero no Si Sabía que lo iba a coger así Es que lo sabía Vale Voy a tirar esto por aquí Y que se vaya con la corriente Vale Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Vale Tenemos por aquí un poquito más Voy a poner esto por aquí Bueno ya sabéis Hoy Vamos a Bueno hoy En este capítulo y en el siguiente Vamos a intentar conseguir diamante ¿Vale? Diamante Y luego fuera de cámaras Lo que voy a hacer Va a ser Eh Intentar conseguir Uy Aplanar toda la isla Para Bueno Aplanar Aplanar Si mi idea Es aplanar la isla Me refiero No lo sé A otra de las cosas Que igual no sabéis Es que Imaginaros que estáis a oscuras Y justo tenéis reston al lado ¿No? Un ore Pues Si hacéis un click Se ilumina La zona se ilumina No necesitaríais antorchas Y eso Pues la verdad Es que es bastante práctico Cuando no tenéis nada de antorchas Y estéis jugando Vuestra partida normal Vamos a ver Ya os digo Este Voy a quitar un poquito de hierro ¿Sabes? Ya que estoy total Pues ya gratis Vale Eh Esta serie En el anterior capítulo Por cierto Me equivoqué De título Y dije Eh Tutorial de cómo se oride en Minecraft Es mentira No es el tutorial De cómo se oride en Minecraft Eh Aunque Bueno Pues es una serie Que sí que tiene ese toque Del primer tutorial Que ya sé yo Que os gusta muchísimo Mira Esta es otra de las cosas Que os puede venir bien De coger De coger Lapidlazuli Y es que da bastante experiencia Y digo Oh eh Pues hay bastante oro Eh Bastante bastante oro Da bastante experiencia Y eso pues viene muy bien Luego para Para la zona de encantamientos Que al final También en Lapidlazuli Como os he dicho Pues es necesario ¿No? Entonces bueno Pues vendría muy bien Ya llevamos casi 13 minutos Tenemos que acabar el capítulo por aquí Me da pena Porque la verdad es que Este tipo Este tipo de capítulos Son Son de necesitar más minutos Pero No está la regla En esta serie Ya sabéis que son 10 minutitos Más o menos 10, 12 Entre 10 y 15 Así que bueno Por aquí tenemos esto Está bajando un creeper Está bajando un regalo Un creeper de regalo Vale Vamos a No No voy a gastar esto No voy a gastar esto Voy Sabéis que podéis evitar Mira es que Uah Uah Sabéis que podéis evitar Que la flecha salga Vale Si explota en el agua No nos importaría Pero bueno Vale Pólvora sí que quiero Para el tema de la TNT Quiero enseñaros la TNT Ya sabéis que para activarla Podemos activarla Con un mechero Podemos activarla Con redstone O podemos activarla Con placas de presión Aquí tenemos Una Un lago de lava Que en el siguiente capítulo Casi seguro Que nos va a dar opción A poder A poder conseguir ese diamante Mira aquí por ejemplo Estamos F3 Aquí estamos En el nivel 13 Así que estamos ya En un nivel adecuado Ya sabéis que Aquí En la parte izquierda Tenéis XYZ En el primer bloque De letras no En el segundo Tenéis lo primero XYZ Vale Entonces el segundo La segunda parte de números Que está dividida con barras Sería la altura La Y Vale Entonces bueno Mucho de esto Vosotros ya lo sabréis Porque sé que Los que ya iban Ya a tiempo conmigo Lo saben más que de sobra Pero bueno Me parece que Que este toque de la serie Es importante Así que bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo Sé que Es poquito Pero No os preocupéis Porque mañana Volveréis a tener Otro capítulo Me voy a alejar un poquito Vale Sé que Ya sabéis que estas shaders Y todas las shaders Dan bug En esta versión Pero No importa Pues nada chicos y chicas Vamos a dejar aquí El capítulo 11 De Survival Improvisado Y ya sabéis Que la seed De este mapa La voy a dejar En el capítulo 20 Una especie de especial Capítulo 20 En el que dejaré la seed Cada vez estamos más cerquita Estamos a 9 días De nada Así que bueno Ya sabéis Participar en el sorteo De esa cuenta Minecraft Premium Que tenéis ahora En cuanto termine En cuanto termine el vídeo Tendréis el enlace Para hacer click En ese vídeo Y poder reunir Esas condiciones Así que bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Que será mañana A las 6 y media Hora española Adiós ¡Suscríbete al canal!